Amancio Ortega... No me hables del tema. Ya quisiéramos tener 10 Amancios Ortegas en este país que no habría paro. No, no. Y además, además, un tío que con 300 y pico millones de euros se podía haber comprado 3 aviones, 2 barcos, 5 casas... ¿Alguien va a criticarle? ¿Algún mamarracho va a criticarle? Venga, no me jodas. Un tío que podía hacer con eso iba a ir y lo dona para, coño, para el beneficio de los ciudadanos, que ojalá todos estos que los critican o todas estas que le critican no tengan un cáncer en mama. Y tienen que utilizar los aparatos. No, no. Y es verdad, joder, pues esto es una banda mamarracho. Y encima son los que quieren gobernar España. ¿Eso es a dónde vamos todos nosotros? Bueno, para que no se me hable la noticia, por si hay alguien que no sabe la noticia, que yo creo que sí, que lo sabrá todo el mundo, que Amancio Ortega ha donado 300 millones... 360. 360 para ayuda contra el cáncer. Y Unidas Podemos lo han criticado y han dicho que... Que ellas no tienen cáncer en mama, que las demás que se jorroben. Hombre, es que es una cosa de locos. No han hecho la O con un canuto, no tienen ni oficio ni beneficio, no han trabajado en su vida. Y vienen aquí a dar lecciones a un tío brillante. El cáncer es una palabra que cuando te toca de cerca cambia todo. Y cuando tienes a un amigo, o a un hermano, o a tu madre, o a quien sea, y lo vives día a día, y vives las quimios, y vives las historias, y cómo hablan, cambia todo. Yo creo que a lo mejor es de una inexperiencia, o de, bueno, o de no tener sentido... De una inexperiencia, no, de una gilipollez calopante. ¿Cómo sigo yo ahora? Sigue por ahí, sigue por ahí. ¿Por dónde te tiro? No, porque sabes que me caliento, eres un cabrón porque sabes que me caliento.